Mi nombre es Camilo González, tengo 30 años, vivo con VIH hace 8 años. Vine a Argentina hace 5, en enero de 2018. Soy psicólogo, aunque actualmente me dedico a la programación. Decidí venir a Argentina porque quería hacer un posgrado. En algún momento quería vivir en otro país y dije, bueno, la excusa del estudio puede ser buena. Entonces empecé a buscar opciones. Vi, digamos, la Universidad de Buenos Aires con una maestría en infancia y adolescencia. Me llamó la atención. Mi diagnóstico es de hace 8 años. Así que, bueno, tenía que mirar también el tema de la medicación, de cómo iba a ser. Estuve averiguando eso, por ejemplo, en Argentina. Tenía un amigo acá que me contó un poco del país. Y, bueno, por mi cuenta consulté cómo sería el tema de mi tratamiento, de poderlo seguir acá. Yo estaba con buena adherencia en Colombia. Acá tenía un sistema público, así que fue muy fácil venir. Una vez que llegué, efectivamente, el sistema público, me pude atender en el sistema público. Yo venía igual con medicación desde Colombia. Pedí como un adelanto por tres meses para no irme a quedar colgado. También porque, bueno, no sabía con qué me iba a enfrentar realmente. Una cosa es lo que uno encuentra en internet y otra cosa es, de pronto, la realidad. Pero, la verdad, apenas llegué al mes, pedí un turno en un hospital público. Me atendí un infectólogo, me dio la receta y, bueno, ya básicamente podía empezar con mi tratamiento. Incluso si no hubiera venido con medicación. Con el tema migratorio también, a los tres meses ya podía pedir la residencia temporal. Eso me permitía trabajar legalmente acá. Y, bueno, fue lo que me permitió como integrarme muy bien al país mientras iba estudiando. Y también trabajar. Entonces, digamos que ya una vez que empecé a trabajar, bueno, ya me empecé a atender en una obra social. Ya no tenía que depender del sistema público. Llegué y pude hacer lo que quería, que era estudiar. Bueno, a la final cambiaron los planes, me terminé quedando. Yo había mirado también, por ejemplo, en Canadá en algún momento para hacer un intercambio, mientras todavía estaba en mi carrera. Y para todo el tema migratorio te piden, por ejemplo, la prueba de VIH. Entonces, eso es como un pero. Uno, porque uno no quiere también quedar como expuesto. Y dos, porque te podían decir simplemente no, porque para ellos, digamos, es una carga su sistema de salud. Entonces, como que te ponen un poco de barreras ahí. Sí, yo vivía sin avión y nada, creo que una parte la tenía, o sea, traía medicación para tres meses. Una parte creo que la dejé en la maleta de bodega y otra la traía conmigo por si acaso. O sea, siempre es como una recomendación, también lo había leído en internet, de que cuando viajes a otro país mantenga la medicación contigo. En este caso, como tenía tanta, bueno, una parte sí la dejé en la maleta. Pero es importante tenerla por si se pierde el equipaje o algo. Uno no tenga que interrumpir su tratamiento mientras se puede solucionar. Le pedí a mi infectólogo una receta, como que me dijera por si acaso me la pedían, pero ni a la salida ni al ingreso me la pidieron. Yo traje absolutamente todo lo que tenía de Colombia. Mi primer examen de Western Blood, de confirmación y demás. Los últimos exámenes de chequeo, de controles de CD4 y demás. Pero realmente cuando llegué acá me hicieron todo eso de vuelta. Así que justamente como para entrar a abrir la historia clínica y demás, me hicieron todo de vuelta y bueno, sí digamos algunos cambios que he tenido en mi vida a partir de mi venida acá fue el tema de conocerlo de indetectable, intransmisible, que era una información que estaba muy restringida en Colombia. De hecho, yo acá vine con mi pareja, que tenía desde Colombia, y siempre lo que nos decían era que usáramos forro incluso entre los dos, que por reinfección y que siempre con otras personas también había que usar preservativo. Nunca nos dijeron que existía esto de indetectable, intransmisible. Y hasta que llegué acá y de hecho hasta que ingresé a Huesped, porque de hecho estuve haciendo un voluntariado, fue que empecé como a escuchar un poco esto del tema. No me la creía tampoco, fue de hecho cuando entré a Rahab, que es otra organización, una red de jóvenes y adolescentes que vivían con VIH, fue que empecé a entender mucho mejor esto de la indetectabilidad. Me ayudó también mucho a estar más en confianza, porque yo venía con mi pareja, entonces digamos que eso también me ayudaba a estar mucho más tranquilo con el tema, que también vivía con VIH. Para la hora de pronto de tener nuevas citas, de separarme de esta persona, el saber que no lo transmito como que me ayudó un montón para tener confianza. Siento que en Argentina justamente esto de poderle contar el diagnóstico a alguien tan pronto, o sea como abiertamente, es mucho más fácil acá justamente por el tema de indetectable, intransmisible. Bueno, mi consejo es que se anime a hacerlo. A veces con el tema del virus uno como que se restringe muchas cosas, le da miedo. Pero mi consejo es como animarse, hacerlo, buscar sí la información del lugar al que vas a ir para estar preparado, para saber más o menos qué hacer. También de pronto contactar organizaciones de ese lugar, que te puedan orientar un poco de cómo va a ser el tema todo del sistema de salud, de la medicación, para que estés un poco más confiado de qué hacer. Y también desde el lado de uno, prepararse con, pidiendo más medicación al infectólogo, esto de las recetas, como tener esos tips en cuenta del momento del viaje. Pero bueno, en fin, animarse a hacerlo es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!